Hola chicos, ¿cómo están? ¿Saben? Estaba buscando Icebergs de Yumeniki en la red, porque, lo crean o no, parece ser que fui uno de los primeros en hacerle un iceberg a este videojuego. Eso fue hace dos años, así que pensé, bueno, tal vez ya haya más icebergs sobre este título de culto. Y efectivamente, ya hay más icebergs, que en algún futuro me gustaría investigar. Entre los puntos que se mencionaban, había uno que otro que desconocía, más que nada sobre fangames, los cuales hay muchísimos, y uno de estos fangames me pareció bastante curioso. Así que dije, bueno, lo voy a jugar y tremendas risas que me saqué. Acompáñenme a ver esta obra de arte. El título de este videojuego es el que ves en pantalla, y prefiero no mencionarlo porque este soy yo ahora mismo. Si dices algo, algo ligeramente ofensivo, lo pagarás muy caro. Y bueno, ya que comento esto, les quiero mencionar algo importante. Si quieren más videos sobre novelas visuales, H, y jueguitos que se juegan con una sola mano, pues les pido que me apoyen volviéndose miembros del canal. Tendrán beneficios como ver videos antes del estreno, usar estos grandiosos stickers, y también les daré prioridad cuando me pidan algún video. Saben, los videos no se hacen de la noche a la mañana. Bueno, este sí, no lo voy a negar. Pero al menos los videos de Iceberg sí toman mucho tiempo, y es bastante desalentador ver este simbolito amarillo. Pero más que tratarse de ganancias, es el hecho de que los videos no llegarán a más gente. Así que ya saben chicos, por ahora no tocaré temas que me den el simbolito amarillo. Así que adiós euforia, a no ser que tenga miembros en el canal, claro. Ahora sí, volviendo al juego, este fangame de Yumeniki es una parodia, o crítica, a los fangames de Yumeniki, los cuales abundan bastante por la facilidad de su creación. Y esto no tiene nada de malo hasta cierto punto. Es muy lindo que Yumeniki haya sido la inspiración para que muchos jugadores decidan crear sus propios juegos, o también para que puedan expresar sus ideas. Pero como cualquier cosa que se vuelve demasiado popular, pues no hay control de calidad. Muchos de estos fangames de Yumeniki básicamente son ideas recicladas una y otra vez con distintos personajes. Como digo, no hay nada de malo en eso. A final de cuentas, no estás pagando por estos juegos. Pero tampoco hay que ofenderse si de pronto sale un juego parodia como este. La mayoría de los comentarios dicen que el juego es una porquería, y básicamente todo mundo está enojado y ofendido. Pero vamos chicos, es bastante obvio que esa es la intención. Que el juego sea una porquería porque a final de cuentas es una parodia. La pantalla de título nos recibe con un fondo hecho en Paint, sin el más mínimo esfuerzo. Y eso es algo que va a caracterizar a este juego. No esperen algo de calidad. Está hecho con las patas a propósito. Comencemos. El personaje nos recibe con un Ohai. Supongo que quiere decir Ohio. Ohayo, me han dicho que tengo la voz de Bacbo. No sé si es cierto. Pero, ¿de que puedo hacer el Bacbo? Creo que sí. O sea... Bacca... Díganmelo usted... Este personaje lleva por nombre Fagotsuki. Tiene muchos problemas, pero dormir no es uno de ellos, así que ve a dormir de una vez. Bueno, eso es algo que caracteriza a casi todos los protas de los fangames, que tienen narcolepsia. Salimos de la habitación y vemos unas escaleras, que no son de madera, sino de concreto. El arquitecto de este edificio lo vio necesario. Intenté saltar, pero no se podía. Vuelvo a la habitación y está escrito en la pared la palabra ayuda. ¿Quién lo va a leer? No lo sé. Y por lo que veo, no hace falta tener muebles en esta habitación si a final de cuentas todo el tiempo estarás dormido. Y hablando de eso, vayamos a mimir. Una vez dentro del mundo de los sueños, podremos ver a un clon de nosotros, pero con el cabello azul. Supongo que es una referencia a que muchos fangames encontraremos NPCs o personajes muy similares en apariencia al protagonista. ¿Pero saben qué es lo gracioso? ¿Han escuchado esa frase en inglés que... Bueno, la voy a mostrar en pantalla. Parece que se lo tomaron literalmente. Bueno, vayamos afuera. ¿Todo es igual al mundo real? Salgamos de la habitación y vayamos al dichoso nexo. Veremos 7 puertas. O 7 mundos. El primero que visité es básicamente un laberinto rojo. Navegar en este mundo es muy molesto. Chocas con todo y es una pérdida de tiempo. Podríamos tomar esto como una crítica a los mundos en los cuales es complicado navegar. Y mucho más tomando en cuenta que en todos los juegos necesitas de algún efecto para poder caminar más rápido. Después de explorar este mundo, pues no encontré nada. De hecho, ya ni siquiera encontraba la salida. Así que simplemente regresé a la pantalla de título. Aprovechando que estoy aquí de vuelta, pues no pude dejar pasar la oportunidad de hacer esto otra vez. La verdad es bastante gracioso. Vayamos al siguiente mundo. Al entrar nos recibe un mensaje que dice lo siguiente. Este mundo es muy oscuro. Todo es muy peligroso. Es tan oscuro y peligroso que no puedes ver las cosas peligrosas. Y sí, nunca faltan los mundos oscuros en los juegos de Yumeniki. Apenas pude dar un paso y me salió el siguiente mensaje. Oh rayos, algo peligroso acaba de pasar. Es tan peligroso que no puedes verlo. Ahora te despiertas. Vayamos al siguiente mundo. No sé si pueda mostrar lo que hay aquí. Ya que lo que podemos ver son un montón de... Vamos a llamarlo QQ-kuns. O objetos con esa forma. También hay un montón de ojitos que se mueven de un lado a otro. Hay una chica en una esquina del mundo. Y hablar con ella nos muestra el siguiente mensaje. Ok, has terminado el juego. Felicidades. Y la pantalla se pone en negro. Efectivamente, el juego terminó. No era una troleada. Uno pensaría que esto no tiene sentido, pero una vez más es una crítica. Y es que muchos de los juegos fangames de Yumeniki tienen finales muy decepcionantes. Es decir, te la pasas todo el juego juntando los efectos, perdiéndote por los mundos, solo para que al final veamos una escena de 3 segundos y la pantalla se ponga en negro. Pero bueno, supongo que lo que importa es el viaje y no el final. Vayamos a la siguiente puerta. En este mundo lo único que hay son plantas y nada más. Bueno, estas plantas tienen forma de... Ya saben. Ah, y también hay algo más aquí. Hay un hombre ahí tirado en el suelo. Un clásico de los juegos de Yumeniki. ¿Qué le habrá pasado? Bueno, pondré la traducción en pantalla. Parece que este hombre jugó con alguna de esas plantas. Siguiente puerta. Más Kyukyukuns de colores, rodeados de manos, porque son la mejor combinación. Siguiente puerta. Un montón de NPCs moviéndose como locos por todo el mapa. Eso tampoco podría faltar. Traté de atrapar a alguno de ellos para ver si decían algo, pero no pude. Son demasiado rápidos. Siguiente y última puerta. ¿Qué habrá aquí? Opción A. Un mundo de laberinto. Opción B. Un mundo oscuro. O. Opción C. Un mundo con muchos... Kyukyukuns. ¿Qué crees que sea? La respuesta correcta es la B. Un mundo totalmente oscuro. Y no hay absolutamente nada. Parece que ya revisé todo en este juego. Salí una vez más a las escaleras para ver si podía lanzarme, pero no. No podía. Esperen un momento. ¿Qué es eso de ahí? Amogus. Bueno. Regresaré al mundo donde todo acaba. Y así acaba este juego. Fue bastante divertido. Como juego es una caca, pero como parodia me pareció bastante bueno. Pero dime tú, ¿qué más le agregarías a este juego para hacerla la parodia más completa de Yumeniki? Déjamelo saber en los comentarios. Les ha hablado Joan Dark y nos veremos hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.